El hipo se produce por una contracción involuntaria del diafragma que provoca una ligera presión abdominal que causa su exhalación y sonido característico. Aunque se trata de una condición molesta, es transitoria y rara vez incapacitante, pues tiende a desaparecer en el transcurso de pocos minutos o de horas en el menor de los casos sin que haya que hacer nada para remediarlo. El funcionamiento exacto del hipo se desconoce aunque ciertas circunstancias o condicionantes se señalan como precursores de su aparición, no obstante, no se trata de una reacción grave para la que se precise buscar asistencia. Remedios caseros para el hipo Los remedios caseros para el hipo pueden resultar rápidos y sencillos de hacer. No obstante, no en todas las personas pueden tener los mismos resultados. Te citamos algunos de los remedios más conocidos que pueden ayudar a quitarlo, el cual puede llegar a ser muy molesto. 1. Asustar a las personas Cuando tenemos un hipo continuo, se recomienda asustar de forma inesperada a la persona que lo padece. Si la persona que está padeciendo este problema sabe que sucederá, no tendrá ningún efecto. Al espantarnos, nuestro cuerpo se agregará una sustancia que puede llegar a quitárnoslo inmediatamente. 2. Tomar agua fría Se recomienda tomar un vaso con agua fría de un solo trago. Cuanto más grande el sorbo mejor. Esto ayudará a quitar el malestar y también la desaparición del hipo. Se recomienda como mucho tomar dos vasos de agua cada vez que lo tengamos. 3. Algodón con alcohol En un algodón agregaremos un poco de alcohol y lo pasaremos sobre nuestra nariz. El objetivo de esto es que su olor fuerte llegue hasta nuestros pulmones y de ahí se vaya la sensación del hipo. Se recomienda colocar el algodón a 3 centímetros de nuestra nariz. 4. Bebe al revés Prepárate medio vaso de agua. Túmbate en un sofá al revés. Hacia atrás. O sea tu cabeza va hacia el suelo. Bebe uno o dos tragos de agua y levántate. Si el hipo sigue, inténtalo un par de veces más. 5. Simula estornudos. Calcula cada cuantos segundos te aparece un hipo. Cuando lo tengas calculado, justo cuando se acerca el momento de su aparición, ponte a toser con fuerza. Repite el paso entre unas 5 y 10 veces. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultado después de probarlo. No olvide darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!